10 Animales Terroríficos que Viven en Volcanes Aún en condiciones desafiantes, estos animales han logrado sobrevivir. Conoce hoy en Top 10 Mejores, los 10 animales más terroríficos que viven en volcanes. Espera a conocer quién ocupa el puesto número 1. Número 10. Rata Lanuda Vosabi Esta rata puede medir hasta 82 centímetros y pesar poco más de un kilogramo, siendo hasta ahora uno de los ejemplares más grandes conocidos. Parece que el animal todavía no puede ser representado oficialmente. Es quizás el roedor más grande del planeta. Así lo afirmó Christopher Helgen, un maestro de criaturas de sangre caliente en el Museo Smithsonian de Historia Nacional. Esta especie fue encontrada a más de 1.000 metros de altura en el cráter de un volcán de Papúa, Nueva Guinea. Tiene una capa gruesa de pelo que lo ayuda a sobrevivir en condiciones húmedas. Número 9. Araña Cara Feliz Hawaiana Es un tipo de criatura que tiene un lugar en la familia Theridion y la clase Theridion que posee Hawái e islas cercanas. En Hawái es conocida como arácnido de cara diseñada. Es un bicho que puede medir alrededor de 5 milímetros, 0,20 pulgadas de largo. Sus patas son extremadamente alargadas en contraste con su cuerpo. Algo excepcionalmente característico de este insecto es el rostro que tiene. Algunas transformaciones tienen caras sonrientes, otras como las de los comediantes, pero otras no tienen cara. Su estructura es de color amarillo y a pesar de sus peculiares formas y tonos, es un insecto inofensivo. Este animal se encuentra cerca de las zonas volcánicas, lugar donde puede encontrar gran variedad de plantas para su alimentación. Mientras otros animales mueren por los gases y la elevada temperatura, la araña Cara Feliz Hawaiana se moviliza fácilmente en la zona. Número 8. Babosa Rosa Esta nueva especie apareció junto a diferentes tipos de babosas tras las tormentas que sufrió Australia en los largos periodos de mayo y junio del año 2013. Lo único que la diferencia de una babosa normal es su color rosa. Mide alrededor de 20 centímetros de largo u 8 pulgadas, siendo una babosa monstruosa. Su color rosa es perfecto para alertar a sus depredadores de que puede ser peligroso acercarse a ella. Su dieta se basa en caracoles. Se conoce que habita en la cima de una montaña volcánica, en el Parque Nacional Mount, Australia, una zona con un clima diferente y gran vegetación. Esta babosa además comparte su ambiente con algunos caracoles. Número 7. Pyrococcus furiosus Es un tipo de arqueas. Las arqueas son un conjunto de microorganismos prokaryotas unicelulares que al igual que los microbios, no tienen núcleo ni orgánulos membranosos internos, pero son únicos en relación con estos, por lo que forman su propia área o reino. Se distingue por tener una temperatura de desarrollo ideal de 100 grados centígrados, una temperatura que eliminaría a la mayoría de los seres vivos. Es una de las pocas entidades orgánicas reconocidas por tener proteínas que contienen tuxteno. El nombre Pyrococcus significa coco de fuego, y furiosus, energía, aludiendo a su rápido desarrollo. Esta especie habita en el corazón de los volcanes submarinos, logrando soportar temperaturas de hasta 212 grados Fahrenheit. Número 6. Conejo pigmeo El conejito enano es la criatura más pequeña de América del Norte, y se le reconoce entre los diferentes tipos de liebre precisamente por su tamaño, su piel grisácea, sus orejas cortas, sus pequeñas patas traseras, y la escasez de la cola blanca que encontramos en la liebre común. Las liebres enanas viven en lugares donde la vegetación es abundante, tanto para utilizarla como alimento, como para esconderse en ella si se le da la circunstancia de ser socavada. El alimento principal de esta liebre es la artemisa, que puede constituir hasta el 99% de los alimentos que ingieren en invierno. Viven en túneles con algunos canales interconectados que ellos mismos crean, a diferencia de otras especies. Normalmente colocan sus entradas en un espacio de arbustos para tener la opción de escapar en caso de estar cerca a algún depredador, pero que su pequeño tamaño no te engañe. Su pelaje les permite vivir cerca de zonas volcánicas y reproducirse con normalidad. Número 5. Cepa 121 La geogema es un conjunto de arqueas, microorganismos cocoides unicelulares que ocupan respiraderos acuosos en la parte baja de los mares. Esta especie es conocida como cepa 121, ya que en 24 horas multiplicó su población en una autoclave a 121 grados centígrados, que comprende un récord en la investigación de microorganismos hipertermofílicos. La cepa es capaz de sobrevivir en los entornos más calurosos de nuestro planeta, siendo su hábitat predilecto las zonas volcánicas. Sumado a ello, se cree que la abundante presencia de magnetita en el fondo del mar fue lo que provocó la revelación de este tipo de arquea. Número 4. El calamar También llamado jibión o chipirón, es un molusco que vive cerca de la costa, entre profundidades de 15 a 600 metros, inclinándose hacia algunas aguas indomables. Su tiempo de vida es de 2 a 5 años. Tiene una enorme cabeza y cuerpo circular con dos equilibrios horizontales de forma romboidal, que estiman 2 tercios del tamaño del manto. Alrededor de la boca, tiene 8 brazos con copas de tracción. Las mandíbulas tienen la forma de un pico doblado. Tiene un órgano hiponómico que les permite moverse expulsando agua bajo tensión. En el interior tienen un caparazón llamado pluma. Su piel tiene células cromatóforas, por lo cual, cuando está viva, su tono cambia dependiendo de su estado, aunque normalmente tiene una tonalidad rosada con regiones púrpuras más nebulosas en la espalda. Conocido también como el calamar Mickey Mouse, habita en volcanes submarinos activos. En el laboratorio, se descubrió que puede sobrevivir a una temperatura de 130 grados centígrados. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, Pero antes de continuar, quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji de un animal. Así sabré que está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3. Langostas espinosas. Es un tipo de marisco decápodo, del infraorden Palinura, que vive en los arrecifes y manglares del Atlántico Occidental. También es capaz de sobrevivir elevadas temperaturas, por lo que es común encontrarla muy cerca de zonas volcánicas. Tiene un cuerpo alargado, en forma de barril, cubierto de cardos. Tiene dos enormes espinas que apuntan hacia adelante como cuernos. Por lo general, son de color verde oliva o terroso. Pero también pueden presentar una coloración caoba. Tienen manchas de color crema, dispersas sobre el caparazón, y normalmente de 4 a 6 grandes manchas de color amarillo crema, ubicadas en la parte media de su cuerpo. Las patas suelen estar rayadas longitudinalmente con azul y amarillo, terminando en una columna solitaria. Este animal puede alcanzar hasta 60 centímetros de largo, aunque por lo general miden alrededor de 20 centímetros. Número 2. El camarón. El camarón puede ocupar aguas calientes, salinas y lagos, entre otros cuerpos de agua. Una gran parte de las especies son criaturas marinas, y aproximadamente una cuarta parte de las que se conocen son de agua dulce. Generalmente, se transportan por todo el planeta, en todos los mares, desde el ecuador hasta los distritos polares. Los camarones de agua salada pueden vivir a 5.000 metros de profundidad o un poco más. Prácticamente todos los camarones son omnívoros, ya que son aptos para quemar materia vegetal y animal. Pueden comer gusanos poliquetos, peces pequeños, mariscos, moluscos, tejido necrótico de diferentes seres vivos y diferentes parásitos. Algunos devoran carne y otros se distinguen por su propensión a comer los tejidos y parásitos mencionados anteriormente, siendo conocidos como camarones limpiadores. Es normal que los camarones estén ocultos durante una parte importante del día. Sin embargo, al atardecer, emergen de su estado prácticamente inactivo para buscar comida. Esta especie, apodada también como el camarón Loihi, es la única que habita en la zona volcánica con el mismo nombre, a unos 35 kilómetros al sureste de la costa de la isla de Hawái. Número 1. Pez dragón negro. El pez marino conocido como dragón negro, tiene un lugar en la familia Iviacanthus antrostomus e Iviacanthus fasciola. Es también llamado pez diablo y cuyo nombre del griego alude a su boca colosal, por lo que además suele ser conocido como pez cabeza de serpiente. Un animal extraño como todas las criaturas de las profundidades, presenta una extraordinaria variación sexual, que implica que la hembra es totalmente diferente al macho. De hecho, esta es mucho más grande y alargada, de color oscuro como un pez, con equilibrios pélvicos rayados, un crecimiento de vello facial en la mandíbula inferior y dientes gigantes. Mientras que los machos presentan coloración opaca terrosa, no tienen hojas pélvicas ni bigotes, y sus dientes son menos variados. Habitan en las aguas templadas y subtropicales del hemisferio sur, a 2.000 metros de profundidad. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte, recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido, aquí en Top 10 Mejores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!